Hola, soy Marcelo Eduardo Agusti pero en la jerga de internet me dicen me gusta. Qué bobos, qué bobo... Me gusta. Internet me pone muy feliz. Hay tantas cosas lindas... Todos los que tuitean con el celular son unos navos. ¡Uy! Me agarraste. Justo estabas con el celular. Me gusta. Ah no, es el mejor video que vi en los últimos dos minutos, me gusta Un perro con una galletita en la nariz ¡Se la comió! ¡Muy bueno! ¡Me gusta! ¿Sabes qué es lo peor de vos Claudio? Que sos un cobarde, sí, además de impotente sos cobarde, un cobarde Muy bueno, le dice al novio todo lo que piensa en un video, me gusta Tengo tanta experiencia viendo videos en internet Que he sido elegido para ser el jurado en el primer festival de virales independientes de Popcorn No me estaba riendo, estaba siendo irónico A mí no me gustan todos los videos